Filmaciones Lux Originales por excelencia Tremenda fiesta en las Cruces de los Santos El día 26 de noviembre del 2017 Festejado en el Jardín Miren Filmaciones Lux Originales por excelencia Organizan Ignacio Moreno y familia Filmaciones Lux Originales por excelencia ¡Oberá que ahora los señores padres! ¡Feminaz y los poema! ¡Aquí Pineda fiesta en las Cruces! ¡En prueba de pedido Vargas! ¡Aquí Pineda fiesta en las Cruces! 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 ¡Igualmente que a su carrera! ¡Aquí Pineda fiesta en las Cruces! ¡Aquí Pineda fiesta en las Cruces! Oye cantante del vino Naciste en lleno bajo Conoces bien el trabajo Y es por eso que te admiro Y un día te dio un suspiro O mejor dicho las luces Del vino tú que produces Que cosachas cuando siembras Como que hallaste esta hembra Bella y preciosa te cruza La rima abre un espacio La rima abre un espacio Llena de felicidad Mantengo gran amistad Hoy día con su hijo Ignacio Se ha construido un palacio Por eso vengo a cantar Los quiero felicitar En las cruces, en el reno Que viva el amigo moreno Y emerítame en las cruces, en el reno Veo una mujer sencilla Ella merece abarcar La que combina En un arco como no se ve Que brilla Resentido en la rodilla Yo voy a rendir el espacio Y aquí se encontró un espacio Para el sentimiento tenso Y dedicarle este beso Para los padres de Ignacio A ver, como no se ve A ver, como no se ve A ver, como no se ve Para los padres de Ignacio Y aquí se encuentran Y aquí se encuentran Y aquí se encuentran Y aquí se encuentran Cuando yo salvo a delmiro, cuando yo salvo a delmiro Quiero cantar tantas cosas, con emerita su esposa Sabrán que mucho me inspiro A estas familias miro, porque el amor nos conduce Así se encienden las luces, para inspirarme en el espacio Vivan los padres de Ignacio, en las tierras de las cruces Bueno, en Benito Melgar, el amor es puro y fiel Y yo he pensado que a él, nada debes reclamar Tan solo hoy con mirar, el amor no es un relajo El vino te llamo abajo, y tú la dama gloriosa Detrás de una buena esposa, hay un hombre de trabajo Ay, oh, 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 yeah A la, 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 a la... Oye, Marita Melgar, oye, Marita Melgar, y donde miro Moreno Gracias a Dios, a Sareno, construyeron un hogar Pues hurrieron trabajar, pues solieron trabajar Y así a su experiencia fuera, y de manera ligera Con bastante remoción, y sí, fabricaron hijos Hijos, ¿para qué sirvieran? Esa célula que un día, esa célula que un día Llegó aquí entre maternales y el botón humilitar Le dio vida y energía, allí nacía bujía Para prender todas luces, se detuvieron los buses Con aquella relación, que fue la combinación Le llamo abajo y las cruces Y con un gran regocijo Y con un gran regocijo, bajo de ese amor fecundo Dios le brindó a este mundo, los tres gloriosos hijos Ellos, en su mundo fijo Ya tienen nietas y nietos Maravilloso secreto Que es muy digno de admitar Que es un orgullo de un hogar que el mar Paz y la respeto Dice el amigo Guía Dice el amigo Guía Linterna en este hogar Se tomó un trago de un par Rebosante de alegría Precisamente este día En ver el éxito Con sentimientos profundos Y los anhelos fervientes Tener los años presentes Es lo más grande del mundo Le canto a Leisa Melgar Que es su querida sobrina Una muchacha genuina Oriunda de este lugar Tito, hermano ejemplar El que tiene su criterio Y hablando en tono muy serio A Kenny Que no lo dudo Yo voy a darle un saludo Porque está en el cementerio Me voy a ver esta Melgar Tu querida madrecita La veo a un jovencita La veo a un jovencita Pues Dios la sabe cuidar Del vivo Lo he de mirar Hombre de positivismo Orgullo de nuestro ismo Quien trabaja con el maízco Todavía es ven a un brinco Y hasta se enrañase Esto es lo que se vive En una verdadera fiesta Porque Dios ganado Es Dios pagado Filmaciones looks Originales Por excelencia Y este es otro trabajo profesional Con filmaciones look Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube O contáctenos al 6608 2332 6608 2332 Con las cámaras de Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando Para el planeta entero Filmaciones looks Originales Por excelencia